Buen día. Están buenos. Good morning, Ingrid. Estás nerviosa por el passing contest de la tarde, pero no me das caso, así que... ¿Es eso? Por ahí estás con el vacío de un hombre. Alguien que me pinche. Me parece que estoy soñando de una... Sí, que puede ser tu peor pesadilla, Ida. No, no seas así. Vos sos mi mejor sueño, Ida. Por ahí no te ha sido muy bien soñar, ¿no? Puede ser, Ida. Siempre te ha gustado. ¿Dime Karen en rama, querés? Me encanta, por eso. Si a vos te encanta, a mí me encanta más. ¿Esa clase de bombón? Yo a esta altura de mi vida más que aprender estoy como para enseñar, me parece. Bueno, te tomo la palabra. Mar, decime, ¿a vos te pasa algo o...? ¿Qué me tiene que pasar, Ida? No, nada, pero estás como muy linda. Estás... o sea, no sé, a lo mejor... Es, es, es linda. Ese es el tema. Y, Gordi, primer día de clases me da a llegar tarde, me parece regrasa, ¿eh? ¿Vamos? Dale, dale, dale. Pero te falta pedirme, ¿qué? Yo lo tengo. Pero es que ganaron... ¿Sabe qué? Sigue participando.